A los 27 años, Alberto Bueno vive en Vallecas el mejor momento de su carrera. Su espectacular rendimiento de cara a puerta ha llevado al rayo a una nueva permanencia en la Liga BBVA, la cuarta consecutiva, al tiempo que el delantero madrileño entraba en la historia del conjunto frangirrojo. El pasado 14 de marzo, con su doblete frente al Granada, Bueno se convertía en el máximo goleador de la historia del rayo en primera división, superando las 25 dianas de John Pérez Bolo, anterior poseedor del récord. ¡Gol! 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 ¡Qué temporada de Alberto Bueno! ¡De Alberto Buenísimo! Me ilusionado, me satisfecho, porque al final del cabo en el rayo ha habido grandes goleadores, tienen la suerte de superar al último, que era el máximo goleador hasta el momento, que era Bolo, Creo que era un nombre que solamente decir vuelo directamente en las relaciones con el Rayo Vallecano Y bueno, yo cuando llegué aquí, por supuesto que esos récords ni los conocía, los desconocía totalmente Pero poquito a poco he ido metiéndome en la rueda de marcar goles, aparte de hacer otras cosas dentro del equipo Es verdad que en las últimas semanas he visto cuerda con demasiada facilidad Y de estar en 8 o 9 goles me plantaron en 15 muy rápido Eso me ha dado la posibilidad de llevar ahora ese título, ese récord o como quieras llamarlo Que me alegra porque al final acabo sin programa Alberto Bueno ha tenido tardes gloriosas en la presente campaña Pero hay una que en Vallecas se recuerda con especial intensidad El 28 de febrero, en un duelo vital para la salvación rayista Bueno fue capaz de anotar 4 goles frente al Levante Un póker para la remontada en 14 minutos de tremenda inspiración Un partido y una actuación difíciles de olvidar ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Rayo en el 37! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Cuatro veces ya la ha enviado a guardar el futbolista del Rayo Vallecano! Alberto Bueno está haciendo historia en el Rayo en lo individual Pero el equipo la está escribiendo una temporada más en lo colectivo Con uno de los presupuestos más bajos de la liga BBVA Y una plantilla que cada verano se renueva casi por completo Paco Gémez y sus jugadores han alcanzado otra vez los objetivos marcados Y lo han hecho sin renunciar a una filosofía tan arriesgada como innegociable Ser protagonistas en cada partido Es una pasada Además que cada uno viene de un equipo diferente De una familia diferente, de una idea diferente Y aquí al principio sabemos que las pretemporadas cuestan Porque cuesta al principio meterte en esa dinámica, en ese modelo que nos piden Al fin y al cabo es complicado Arreglamos mucho, tenemos que tener las cosas muy claras para que todo engrane bien Pero luego poquito a poco se disfruta mucho Yo creo que a nivel personal es de los equipos que más le he disfrutado Porque tenemos mucha pelota, porque somos normalmente protagonistas con el balón Y eso nos hace disfrutar Bueno lo está haciendo más que nunca y en gran parte porque sabe lo que cuesta alcanzar la felicidad en el fútbol Formado en las categorías inferiores del Real Madrid Llegó a debutar con el primer equipo blanco Pero tuvo que buscarse los minutos en otro lugar La oportunidad le llegó en el Real Valladolid Con el que vivió momentos de todo tipo durante cuatro temporadas de altibajos En las que incluso salió cedido para vivir su hasta ahora única experiencia internacional En el Derby County de Inglaterra Todo eso me formó, aprendí Pasé en momentos complicados como alguna pretemporada En la cual no estaba dentro del equipo En la cual yo no entendía la situación Pero bueno, cosas del pasado que ahora mismo creo que me han hecho formando como persona Y saber que por mucho que ahora mismo te pases la mano por la espalda Por el buen momento que tengo ahora o que me sucede ahora Es importante haber también sufrido lo anterior para valorar a los compañeros que nos están jugando La gente que nos ha pasado por un buen momento En su segunda temporada en el Rayo Este delantero nacido en Madrid hace 27 años Se siente mejor que nunca Se sabe querido y a gusto con el técnico, los compañeros y la hinchada Por eso, a pesar de que su rendimiento ya ha llamado la atención de equipos de mayor potencial E incluso de otras ligas Bueno, afronta cada momento desde la unidad Estoy cumpliendo el sueño de hace poquito Que es ser importante De ser un jugador valorado en el equipo De ser respetado De tener la posibilidad de jugar cada fin de semana Porque es con lo que me divierto Con lo que me paso bien Con lo que hago disfrutar a la gente que me quiere Y ese es de verdad que es mi sueño Está donde quiere y donde le quieren Todo fluye en Vallecas Y en este ambiente incomparable Alberto Bueno, el máximo goleador de la historia del Rayo Se siente como en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!